El tercer depósito del canal de Isabel II no pertenece al barrio de Chambría actual, sino a la periferia de Madrid de principios del siglo XX. Se trata de una oportunidad única, un vacío de escala periurbana que encuentra en las afueras de Madrid un catálogo de programas extensivos capaces de llenarlo y dotarlo de una intensidad programática acorde con su situación central en Madrid. Frente al consumo ligado al automóvil, la superposición de programas en el centro de Madrid. Para trasladar estos programas al barrio de Chambría, se analiza de forma pormenorizada su función, concatenación de espacios domésticos de Ikea, espacios especializados para cada alimento de Mercamadrid, espacios ultratransformables de IFEMA y el control de experiencias en el parque de atracciones. La superposición de todos ellos nos genera una isla de la periferia en el centro de Madrid, Chambría Dreams. Frente al vacío, frente a la trama, el lito, el foco de atracción de actividad. El edificio se organiza por estratos. En el zócalo se aglutinan los escenarios de consumo cerrados. En la planta cero, en la logística y sobre él, se superponen e intersecan los escenarios de consumo importados. El depósito se mantiene intacto y asume además una subestructura de parking robotizado. En la planta cero, en la cota cero, se produce el mayor número de intercambios. Es en la planta donde se produce el acopio de productos. Aquí se sitúan Mercachamberí y los almacenes de Ikea y Electricity. Se coordinan horarios de llegada y salida de usuarios y productos para el correcto funcionamiento. De madrugada llegan los alimentos frescos, luego a primera hora de la mañana el resto de productos y a las 10 de la mañana se abra al público. Mercachamberí se caracteriza por unas temperaturas bajas para la manipulación y almacenamiento de alimentos. Se propone una red de comunicaciones verticales que sitúen al usuario dentro de este laberinto. Los programas son recorridos en los que se suceden secuencias de escenarios de consumo. La arquitectura se sitúa como una herramienta de control. El recorrido de Ikea ya estandarizado se despliega en contenedores conocidos para el usuario. El salón de su casa, la habitación de su hijo, el despacho de su mujer, todos estos escenarios hacen que sea actor de la propia ficción. Y Fema se transforma para cada nuevo evento. La ciudad de la electrónica es una brecha que cruza en diagonal al edificio. Los carteles de neón y de LED te incitan a estar a la última en tecnología. Primark es una pasarela de moda suspendida. Se propone el juego de verse y dejarse ver. Ritmos rápidos y frenéticos. La pasarela tangenta a los núcleos de comunicación. La luz intensa y fría. Todo ello hace que quieras comprar las prendas de bajo coste. La ciudad de la imagen con su forma circular como modo de foro contemporáneo. Un gran vacío sin hora de cierre. Un gran vacío que rompe la retícula. Un gran vacío que se llena de música. Fabric con un chorro a menos 78 grados centígrados. El megatrón baja la temperatura de la muchedumbre. Todo esto nos genera un catálogo de paisajes experienciales que deja al usuario dejarse ver. Cubriendo esto, una topografía donde se sitúa el parque de atracciones. Esto se conecta con las calles próximas. Distanciándose de este ritmo frenético, las piezas residenciales. Que elevadas conectan con el skyline madrileño. La pieza del edificio se sitúa encima del tercer depósito. Y limita su ocupación solo a él. Que pasa a un plano de basamento enterrado. Esta parte compacta asume la misma estructura de pórticos, pero con una estructura metálica. Los núcleos de comunicación triangulados tienen un papel principal para la estabilización del proyecto. Y coronándolos las viviendas a modo de cerchas puente. Bienvenidos a Champolli-Prims. Compra los alimentos más frescos en el mercado santería. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Relájate y disfruta de las experiencias más divertidas en el parque de atracciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!